¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Aprovechando que esta semana es Halloween, vamos a hablar de orquestación. Concretamente, vamos a hablar de técnicas extendidas. Las técnicas extendidas, como el propio nombre dice, pues son las técnicas que no son las habituales, las técnicas que extienden el rango expresivo del instrumento. ¿Por qué en esta semana de Halloween? Bueno, pues porque en la escritura para cine de terror que todavía utiliza la orquesta, las técnicas extendidas son muy habituales. Esto surge tened en cuenta que cuando entramos, digamos, en el periodo, vamos a hacer como una división, digamos, el periodo post-tonal por un lado y el periodo atonal por otro, que aunque convivan en cierto momento, pero es cierto que son como dos ramas diferentes, pero por simplificar, digamos, siglo XX, ¿vale? En el siglo XX se considera que, bueno, que hay otras cosas que podemos hacer con la orquesta. Por supuesto, muchas de las técnicas, que son técnicas extendidas, ya habían aparecido en el impresionismo, alguna cosa encontramos, por ahí también el romanticismo, pero tenemos que tener en cuenta que, digamos, que es durante el siglo XX donde esto se convierte en una cosa como muy fuerte, hasta el punto que fijaos lo que sucede. Gente como Stravinsky, por ejemplo, era considerado, bueno, pues ciertas cuestiones se consideraban como un poco alejadas de la práctica común en el sentido de que, bueno, eran usos instrumentales un poco más, poco convencionales y, digamos, no estaban dentro del lenguaje orquestal que manejaban las orquestas de aquel entonces. Sin embargo, a día de hoy, cualquier orquesta que más o menos sea medio potable puede tocar. De hecho, tienen este tipo de piezas incluidas en su repertorio, es algo habitual. Es importante entender que hoy día dependemos mucho en la composición, especialmente composición de música de cine, dependemos mucho del diseño sonoro, del Scare Jump, que serían estos sustos con el sonido que nos sobresaltan, pero hay una serie de compositores, por ejemplo, Christopher Young, cuando Christopher Young hace Hellraiser, en Hellraiser tú tienes una melodía, es decir, sí que tienes componentes melódicos, componentes armónicos, componentes rítmicos, pero al mismo tiempo tienes esta sensación de terror y ciertas técnicas atonales. Jerry Goldsmith, por ejemplo, utilizó muy bien esto también, ¿no? El utilizar, digamos, lenguaje atonal en contextos tonales, ya no solo armónicamente, sino a nivel orquestal, ¿no? Ciertos recursos que tienen un componente un poquito aleatorio, como es el caso, por ejemplo, de los pizzicato Bartók, donde no podemos prever la intensidad del golpe, ¿no? Cuando la cuerda golpeé contra el bastidor, no sabemos exactamente cuál va a ser la intensidad. Y luego hay muchos efectos de chattering, de mumbling, ¿no? Con toda la madera, pues es un mundo súper interesante. Es una pena lo que está sucediendo con la sección de madera, porque muy pocos compositores hoy día la saben utilizar bien, pero la verdad que cuando encuentras uno que sí sabe, alucinas, porque es realmente brutal. Entonces lo que voy a hacer hoy es, os voy a enseñar un poquito de algunas articulaciones. Tenéis que tener en cuenta que estas articulaciones no las tienen todas las bibliotecas virtuales, todas las bibliotecas de sonido, todos los VSTs no poseen estas articulaciones. Esto nos lleva a una segunda problemática, que a mí personalmente como educador me preocupa, y es la siguiente. Si el alumno solamente trabaja con las articulaciones que tiene disponibles en sus instrumentos virtuales, su capacidad expresiva nunca va a ser mayor que la de los instrumentos virtuales que maneje. Mientras que si el alumno, aunque estemos en 2022, estudia determinadas fuentes un poco más clásicas de orquesta real, lo que va a suceder es que va a tener a su disposición una serie de recursos y una serie de conceptos que no posee cuando está trabajando con instrumentos virtuales, simplemente porque el instrumento virtual no lo abarca. Esto es un detallito, pero es importante conocerlo. Lo primero que voy a hacer, os voy a poner dos pequeñas piezas que escribí, si no me equivoco, en 2017. Una era una cosa así suelta que hice por hacer y la otra sí que formaba parte de un proyecto. En ambas composiciones se utilizan técnicas extendidas, en este caso muy limitadas a lo que permiten ciertas bibliotecas virtuales. No es la panacea, pero por lo menos te permite jugar un poco con ello. Entonces vamos a pegar una escuchita primero a uno de ellos, el que era como una composición libre, que es este de aquí. Todo esto son técnicas extendidas, ahora hablaremos un poco de ella. Y el otro track sí que formaba parte de un proyecto y es esto. que es este de aquí. ¡Gracias! La idea se entiende, ¿no? Más o menos. Entonces, técnicas extendidas. Vamos a echarle un vistazo a ver qué abre esto aquí. Por ejemplo, tenemos lo que sería el chattering, ¿vale? El chattering o el chatter. Yo lo llamo chattering, pero en muchos sitios aparece como chatter. ¿Qué es chatter? Chat es de hablar, conversación, ¿no? Estar charlando. Entonces, es un poco un sonido así. En este caso, las maderas. Se puede tener en un registro más grave o más arriba. ¿Qué se hace? Se baja mucho. Así, por ejemplo, lo escucháis, está muy bajito. Se puede ir jugando con el volumen conforme van sucediendo las cosas. Entonces, esto en una escena en la que los personajes están buscando algo. Y tú sabes que pueden encontrar algún tipo de peligro, algún tipo de monstruo. Tener esto de fondo genera una cierta inquietud, ¿no? Una especie de sensación así un poco chunga, para entendernos, ¿vale? Esto es un uso bastante común, ¿vale? Lo que sería el chattering. Después, tenemos esto que sería un poquito de movimiento aleatorio. En este caso, es un movimiento cromático, ¿vale? Puedes hacer un movimiento que sea un poco aleatorio, diatónico y otro que sea cromático. En este caso, por ejemplo, se trata de esto. Voy a darle voz para que lo escuchéis. ¿Vale? Es muy similar al sound design. Con la diferencia de que está realizado con la orquesta, ¿no? Con sintetizadores. Es decir, son los instrumentistas los que lo hacen. Eso siempre le da un punto bastante orgánico a la música. Tenemos más variaciones. Tenemos, por ejemplo, tenemos esto. Tenemos. Registro un poquito diferente, si os fijáis. Y tenemos esto también. Si os fijáis aquí, ya está un pelín más arriba, ¿no? Este tipo de cosas, a ver, se pueden utilizar como el elemento principal o se pueden utilizar como un elemento un poco de más, no de adorno, pero como un layer. A mí, por ejemplo, me gusta crear, por ejemplo, cojo la cuerda, coloco la melodía, lo que sea, ¿vale? Instrumentos normales y luego lo que hago es que empiezo a, tengo un layer, es decir, tengo una carpeta donde dentro tengo este tipo de instrumentos. Entonces voy colocando capas de estos instrumentos y voy enrareciendo el ambiente. Tenemos esto, por ejemplo. Eso se le suelen llamar los burst, no sé la traducción, es b-u-r-e-s-t, burst. En este caso, son burst cromáticos, ¿vale? También podríamos hacer diatónico, pero yo creo que no tendría la misma gracia, ¿no? Y lo mismo, podemos organizarlo por capas, podemos tener ahí, aquí, echamos un poquito más el registro medio y aquí, que es más, arriba. Además, luego tener en cuenta que podemos jugar con, por ejemplo, el Multiphonics, Overblows, ¿vale? Los Overblows son como cuando soplas más de la cuenta y digamos que el instrumento se descontrola un poco, pierde esa pureza del sonido que se busca a veces en clásica, ¿no? Es un sonido más sucio, también se puede ensuciar, por supuesto. Se pueden hacer muchas cosas con las cuerdas, imaginaos, las cuerdas es una pasada porque puedes jugar con la afinación, hay mucho movimiento. No sé si habéis escuchado en el segundo track que os he puesto, hay un momento en el cual ellos estaban escondidos en la cueva, aparecía el personaje malo y venía como con una especie de arañas mecánicas. En ese momento las arañas mecánicas oía este efecto de la cuerda como si fuesen las arañas moviendo sus patas, ¿no? Este tipo de cosas son muy chulas en el género. Tenemos esto también. Este, por ejemplo, se puede usar para humor también. Juntos. Depende mucho, ¿no? También del contexto, por supuesto. Ningún sonido te lo da todo por sí, pero es interesante saber cómo actúan combinados entre ellos, ¿no? Tenemos esto también. Estos son trills, pero tienen como una pequeña desviación en la afinación, si os fijáis. ¿Veis? Es un poco extraño. De hecho, hay algunos, déjame ver, no sé si tengo por aquí alguno. Hay algunos que tienen una desviación de un cuarto de tono, lo cual produce una incomodidad bastante curiosa, ¿no? También hay algunas notas largas que la afinación, esto se hace mucho con cuerdas, ¿no? La afinación no está estable, la afinación está como oscilando. Entonces tú notas que algo no funciona bien. Porque al final el terror es eso, algo no va bien. Alguien me está intentando matar, ¿no? Tengo un monstruo detrás o este tipo de cosas. No sé dónde estoy, no sé cómo va a terminar esto, por lo tanto no sé en qué tonalidad estoy, no sé en qué compás estoy, no sé en qué progresión estoy, no sé en qué función tonal estoy, no sé cuál es mi melodía. Es decir, es como todo es caos absoluto, ¿no? Es una cosa que mola bastante. Se puede utilizar lenguaje octatónico, como ya hemos visto en otros vídeos. Aquí en el canal ha habido dos directos de Halloween que han sido muy míticos. Uno famoso que tuvimos como 14 horas o algo así, fue muy bueno. YouTube solo guardó las 11 primeras horas, pero bueno, estuvimos mucho más tiempo. Y luego hubo otro donde vino mi amiga Lorena Loguen, ella diseñó unos personajes de una serie de brujitas y vosotros hicisteis la música para la cabecera de la serie. Este año haremos otra cosa, ahora os contaré lo que vamos a hacer este año, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un poco con esto. Notas rápidas. El legato. Un poco cromático también, como podéis ver. Con bandera para que los puestos sea un poquito mejor. Vale, esto es como subida constante. Está ascendiendo, como veis. No es como un Shepperton, ¿no? Pero tiene esta idea de que es algo que siempre va a ir como subiendo, subiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, esto lo metería más en una escena donde estuviésemos pasando por el interior de algún tipo de cosa orgánica que se moviese o algo así, ¿no? Que se viese ahí, pues no sé, como venas latiendo, como algo biológico, ¿no? Como algo que lo tendría como una capa ahí. No sería todo lo que tendría, por supuesto, pero estaría presente en la música. Esta capa existiría, ¿no? Como algo que tiene movimiento, que está conectado con lo visual, ¿no? Tenemos también esta opción, que es lo mismo, pero bueno, con el clarinete mucho más, se escucha mucho mejor y el fagor también, que está ahí como mucho más, mucho más evidente. Puedo cambiar el registro también. Aquí es mucho más claro, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, lo mismo, pero al revés, es decir, cayendo. Todo el rato cayendo. Vamos a clicar ahí. Los glisando, estos, los quasi glisando y estos. Este es muy interesante. Porque este es molesto, pero está como de fondo. Este para mí es... Hemos entrado en una habitación oscura, vamos con la linterna y vamos mirando a ver qué encontramos. Y estamos viendo cosas chungas, ¿no? Voy a subirle la voz para que lo escuchemos. Es todo muy turbio. Hay telas de araña, una muñeca que le falta un ojo. Es turbio. Es turbio. Por supuesto, aquí se aprecia el clúster. No sé si lo escucháis. Oís. Es bastante, bastante molesto. Y aquí, este es lo más agudo. Entonces yo, como es terror, y en el terror siempre se suele hacer de coloco algo en la zona grave, coloco algo en la zona aguda y en medio no coloco nada. Porque funciona muy bien, ¿no? Aquí jugaría algo así. Esto me parece un buen tapiz para, encima, pintar con el resto de música, ¿no? Bueno, los clústeres también son muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo... ¿Veis? Los clústeres, además, están con el fagot y el clarinete bajo. Vamos a ver si tenemos por aquí... Vale, este, por ejemplo. Tenemos esta opción también. Y esta. Vale, esto, por ejemplo, lo veo más para combinar con un track de acción donde haya percusión y donde estemos corriendo, huyendo. Corriendo y nos persigue el personaje, el combust y todo esto, ¿no? Estos serían técnicas extendidas, es decir, cosas que la orquesta puede hacer, por supuesto, no todas, hay muchísimas más. Esto hemos visto solo algunas cositas con la madera. Los metales también pueden hacer, las cuerdas también pueden hacer. Con la percusión también se pueden hacer algunas cosas bastante chungas. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado los waterphone, pero los waterphone tienen unas sonoridades muy asociadas al terror y todo, que son bastante molestas. Por supuesto, en 2022 tenemos la opción de la orquesta híbrida, es decir, combinando la orquesta real con instrumentos virtuales y con tratamientos sonoros. Por ejemplo, esto de aquí. Aquí están las dos cosas. Aquí tenemos una parte más... Más orgánica, digamos. Vamos a ver si puedo... ¿Lo notáis, no? Voy a quedarme. Esto es la típica cosa que casi no se oye, pero que te afecta. Tú estás mirando la pantalla oscura y esto está de fondo y te va afectando. Entonces, ¿qué sucede? Que puedes luego llevártelo hacia aquí. No, eso hemos pasado por algún sitio chungo. Entonces, de repente pasa una sombra por detrás del personaje. Y él se gira y no hay nada. Pero este tipo de cosas se han hecho muy habituales. Si me preguntáis a mí, el problema de que se han hecho tan habituales es que en ocasiones llegan a intentar sustituir o a llegar a sustituir a la propia música. Y creo que eso, bueno, yo personalmente lo considero un error, ¿no? Más que nada por, independientemente del efecto estético obtenido, por los skills del compositor. Porque no adquiere los mismos skills. Si tiene que escribir música y además hacer que funcione con Sound Design que utilizar Sound Design. Tienes una opción, por ejemplo, de hacerle una forma más orgánica. Así, digamos. Sería una cosa inquietante, mucho más orgánica. Y luego esto, combinado precisamente con un Waterphone que hablábamos antes, sería como así. Son otro tipo de sonoridades. Pero en general la orquesta ya nos brinda una amplia paleta. Es decir, si utilizamos su técnica extendida, muchas veces no necesitamos recurrir al Sound Design. Como curiosidad deciros que un buen uso de las técnicas extendidas lo encontramos en John Williams en la película Minority Report. En esta película de Minority Report, él hace unos usos de las técnicas extendidas bastante notables. Y yo creo que sería interesante, si no la habéis visto, que la veáis. No digo que la veáis porque creo que escuchar la banda sonora suelta no tiene el mismo efecto. Especialmente cuando se trata de técnicas extendidas, pasajes atonales y todo este tipo de cosas. Entonces vamos a lo que nos interesa. ¿Qué tenéis que hacer este fin de semana? Bueno, pues este fin de semana, por petición popular con los miembros del canal, vamos a hacer lo que ya hicimos hace un par de años, que es que vosotros tenéis que escribir un cuento de terror que no supere los dos minutos de extensión, es decir, no podéis hacer nada que sea más de dos minutos y que tenga música de miedo, música de peli de terror. Por supuesto, y esto ya pasó la otra vez, podéis hacer una historia que sea divertida, pero en un contexto de miedo. No sé, se me ocurre un hombre lobo que está teniendo problemas con la crema depilatoria, cualquier tontería que se os ocurra. Pero sí que es muy importante que la música tenga este componente que estamos comentando de wow, esto es música de terror, sin embargo la historia puede ser de terror o puede ser de terror humorístico. Puede haber más humor que terror o puede tener un cierto humor negro, es decir, esto ya lo dejo a vuestro libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque es cierto que durante algún tiempo lo habéis comentado, el año pasado hicimos lo que hicimos con mi amiga Lorena, que estuvo súper guay, súper chulo, pero esto de tío, en este Halloween va a volver los relatos, en este Halloween va a volver los relatos, es algo que lleváis preguntando desde que lo hicimos la primera vez. Así que es lo que vamos a hacer. Y básicamente este ha sido el vídeo, si te ha gustado pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings y la masterclass también de desarrollo melódico y de armonía avanzada, café para los muy cafeteros como suelen decir y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.